¡Vamos, Connie! ¡Vamos, Connie! Partieron entonces las chicas de los 800 metros planos damas van con todo el apoyo para sus universidades y para sus equipos. Partieron entonces las chicas de los 800 metros planos damas se reitera el llamado a premiación. Atletas, 400 metros con vallas damas, Javier Abram, María, perdón, Mariana Guerrero, Elisa Vergara. Además, atletas, salto con garrocha damas. También los 200 metros planos final damas y los 400 metros con vallas varones. Por favor, dirigirse al sector de premiación. Llegan a la meta entonces las chicas. En los próximos minutos damos los resultados de los 800 metros. Se nos viene la última vuelta entonces. Y una vez que termine entregamos los resultados de estos 800 metros damas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!